Bienvenidos a la mejor review de Cuaresma SBC, 5 de pierna mala y 5 de kill, flipa. He intentado probarlo en todas las formas posibles y la verdad que este jugador es algo diferente, al final del vídeo diré si a bien o a mal pero la verdad que es diferente. A simple vista parece un jugador definitivo, tiene unos rasgos de futbolistas brutales y unos números bastante buenos. Vamos a ver otro tipo de cositas. A la hora de correr sobre todo me he dado cuenta que hace unos movimientos súper raros, fíjate en los brazos y las piernas, parece como pati corto pero las tiene gigante y hace unos movimientos súper rápido con los brazos, no sé, yo lo veo un poco raro y el body type es un body type tipo ginola, un tipo gordete, entonces se antoja tosco, vamos a comprobarlo. Sorprendentemente tiene un body type que le favorece ya que a la hora de jugar es un body type que no le perjudica en regate, no le vaya a pedir a este jugador que baje mucho en defensa o que pelee con los defensas rivales pero si se va a llevar algún que otro rebote gracias al body type que tiene, pero un jugador que con la pelota en regate es rápido, de hecho es tan rápido regateando que parece broma, regatea un ritmo espectacular. Ahora vamos a ver aquí en regate lo que es capaz de hacer y sin regatear solamente corriendo después de esta jugada vamos a ver lo que es capaz, es capaz de lo mejor y de lo peor. Aquí erramos de primera pero bueno marcamos ahí un poquito después con suerte y aquí vais a ver que es muy torpe cuando no está regateando y luego aparte tiene el tiro con el exterior pero el tiro con el exterior, sin embargo para mí lo mejor que tiene es el disparo y el regate, las dos mejores cosas que tiene, disparando de primera no hay ningún tipo de problema, dispara bien incluso con acrobacias pulsando L2 no tenemos ningún tipo de problema y el disparo de tiro colocado o el disparo lejano también la enchufa bastante bien, en este aspecto no está nada mal, incluso me ha permitido el lujo de provoca un penalti y tirarlo con él a ver si tenía alguna animación especial o lo que sea y aquí lo vaya a comprobar vosotros mismos. La cabeza parece que tiene una peluca de esta de plástico, un tirito bonito, poco más y lo que más me ha decepcionado quizá es el pase, es simplemente cumplidor, este pase me costó mucho trabajo encontrarlo para que lo diera bien porque me falló muchísimo y en pase corto sin embargo pues no tiene ningún tipo de problema ya que no tienen dificultad, aquí vamos a hacer una jugada, vamos a dar un balón a banda, vamos a recortar y vamos a dar un pase de gol, el típico pase de banda para comprobar a ver qué tal, sin problema, la verdad que no, después el hándicap del juego, en definitiva un buen revulsivo, una carta divertida de utilizar, a la gente que le gusten las skills, es una carta buena para tener en el banquillo, incluso para tener de titular durante un par de semanas, sirve pero no un jugador final de juego ni de broma, resumiendo tiene el body tie de Ginola, es un poco torpe, es muy bueno regateando, tira bien, tiene recursos como tirar con el exterior aunque no se le termina de dar mucho uso y no aguanta muy bien a los defensas fuertes, vale el pase un poquito de fe, yo lo haría que le das precio, no es un jugador meta y la verdad que le doy un 7 sobre 10.